En los primeros seis meses de 2019, Quintana Roo registró el mayor crecimiento en cuanto a oferta inmobiliaria, según el reporte presentado por el portal Propiedades.com, el cual refiere que en el estado pasó de 1,529 anuncios de venta en enero a 5,834 en junio, lo que significó un aumento de 282% en el ofrecimiento. En rentas de inmuebles también se ubicó en los primeros lugares del país al reportar un alza de 67% en la oferta. Quintana Roo resulta atractiva debido especialmente por la generación de empleos en los servicios de alojamiento y de preparación de alimentos y bebidas, además de que los que se han creado en el sector inmobiliario y de alquiler de bienes muebles e intangibles, que según la Secretaría de Economía son las principales actividades económicas de la región.